Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día lunes 12 de septiembre de 2022. Inicia una semana importante para los mercados con datos clave para la economía de Estados Unidos, entre los cuales se destaca el índice de precios al consumidor del mes de agosto, que se publica mañana martes y que podría generar un impacto importante en los precios del dólar, un dólar que volvió a dominar el mercado de divisas sobre el final de la sesión del viernes y que se posicionará alza, pero no con tanta fuerza como en semanas anteriores de cara justamente a estos datos. Se puede esperar una estabilización en el índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos y energía. Este es el dato subyacente que ha tomado mayor estado público, si se quiere, en los últimos tiempos, dado que las dos variables más volátiles, justamente los alimentos y la energía se han mostrado muy oscilantes desde principios de este año y han venido bajando, han venido cayendo en su precio en los últimos meses. Justamente el petróleo fue protagonista la semana pasada por una caída importante en su precio, que lo acercó a los 80 dólares, en tanto el gas natural, que había llegado a 10 dólares muy poco tiempo atrás, ya vuelve sobre sus pasos y cayó de la zona de 8 dólares en los últimos días. La Unión Europea está buscando alternativas, está buscando soluciones inmediatas a la crisis energética que viene con motivo del comienzo del invierno boreal, dado que, como se sabe, Rusia ha cortado el suministro de gas al continente, a todo lo que es Europa Occidental, y eso va a generar, por supuesto, perjuicios no solamente sociales, sino fuertes efectos negativos en lo económico. En cuanto al euro, se acerca a la zona de 1 a 1 nuevamente, o se mueve en torno a la zona de 1 a 1, después de haber llegado a 1,01,15, se mueve en rangos de precios bastante estrechos, pese a que tuvo un buen impulso por parte del Banco Central Europeo, que elevó la tasa de interés en un 0.75% la semana pasada, la Lira Estadina que se aleja también de sus mínimos de más de 35 años que tocó la semana anterior en 1,1405, y el Yen también se aleja, pero no tanto, de sus mínimos de 24 años en la zona de 145 unidades. La onza de oro intenta también buscar algún estímulo que le genere su crecimiento, por lo cual no ha podido superar la zona de 1.730 dólares y terminó a la baja el día viernes, por lo cual habrá que esperar a ver si puede consolidar sus ganancias de las últimas sesiones o vuelve sobre sus pasos y apunta nuevamente a los mínimos del año, que alcanzó en 1.675 dólares a mediados del mes de julio. En cuanto a la bolsa de Nueva York, muy buena semana, es la que finalizó con una vuelta en un día en el gráfico semanal, tanto en los índices en el Dow Jones como en el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, parece haber un nuevo movimiento alcista por delante para las acciones principales que terminaron con ganancias, pero también con un nivel de sobrecompra muy importante en los gráficos de corto plazo que parecen imponer una ligera baja para este lunes para después sí poder continuar a la alza, todo va a depender por supuesto de lo que pase con el índice de inflación en Estados Unidos. Y en cuanto al otro dato tan importante de la semana que hablábamos antes, el Banco de Inglaterra va a anunciar su tasa de interés el día jueves, también podría haber un aumento de tasa de interés, un aumento que viene en cadena, que se ha mostrado mucho más sensato, mucho más criterioso. Criterioso Banco de Inglaterra en todo este año ya subiendo la tasa de noviembre pasado, acompañando la inflación muy alta y buscando ahora alternativas también para la crisis energética. Se ha implementado una suerte de subsidio a la energía con un precio estándar para los hogares de no más de 2.500 libras por año para el consumo doméstico y eso puede también aparejar una tranquilidad mayor para la economía británica, de manera que la libra también tiene ahí más para ganar que para perder. Este lunes no habrá demasiados datos importantes, de modo que podemos esperar movimientos algo más tranquilos durante la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes. ¡Gracias!